En junio de 2023, Petrobras rompió su récord de producción mensual de gasolina y diésel S10. La petrolera comunicó al mercado el martes 11 de julio de 2023 que no anunciaba cifras tan altas de gasolina desde 2014. La gasolina sumó 2,01 billones de litros producidos, el mejor resultado desde 2014. La producción de diésel S10 llegó a 2,11 billones de litros, superando el récord anterior establecido en mayo de este año. Las ventas, según Petrobras, acompañaron el aumento de la producción. En junio, las ventas registraron un aumento con relación al mismo periodo del año anterior, del 26% en gasolina, 2,9% en diésel S10 y 5,7% en queroseno de aviación. El factor de utilización total FUT de las refinerías de la petrolera en el segundo trimestre alcanzó el 93%, según la empresa, el mejor resultado desde 2015. El FUT considera el volumen de petróleo procesado y la carga referencial de las refinerías, es decir, su capacidad operativa, respetando los límites de diseño de los equipos, los requisitos de seguridad y la calidad de los derivados producidos. Desde el punto de vista de Petrobras, los resultados reflejan una demanda creciente en el mercado nacional. Acompañada de la estrategia de la petrolera de aumentar la inversión en refinación, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de sus compromisos comerciales con confiabilidad, disponibilidad operativa y rentabilidad de sus unidades, comentó en la nota. Los invito a ver nuestros vídeos sobre el presal y la historia de Petrobras. Para acceder, basta con hacer clic en la respectiva imagen disponible en la pantalla. Gracias. Gracias.